Y bueno, también es muy importante estar enterados de las condiciones climatológicas que se van a presentar en estos próximos días, en esta semana que está iniciando. Y para ello tenemos a nuestra amiga, la guapísima Janet García. Vamos contigo. Gracias Rubén, muy buenos días. Qué lindo, un gusto y un placer saludarte. Y bueno, la temperatura al momento aquí en el centro de la ciudad se mantiene muy fresca, marcando el termómetro solamente los 7 grados centígrados. El día de ayer por la noche ingresó a nuestro estado el frente frío número 37, provocando este descenso en la temperatura y también la probabilidad de lluvia. Que bueno, amanecimos en 18 grados centígrados más o menos y la temperatura fue descendiendo hasta alcanzar los 7 grados que tenemos el día de hoy. Y se espera que durante el transcurso del día la temperatura solamente se incrementa hasta los 10 grados centígrados. No va a subir más la temperatura y todo el día tendremos un cielo muy nublado y la probabilidad de lluvia estará muy presente. Así que si va a salir de casa no olvide manejar con mucha precaución y usar por supuesto el cinturón de seguridad. Y salir muy abrigados porque bueno, estos cambios en la temperatura han estado pues bueno, muy repentinos. Y bueno, para los próximos días tendremos estas mismas condiciones para el día de mañana, martes también, muy bajas temperaturas amaneciendo solamente en los 7 grados centígrados. Así que mamá que está en casita hay que mandar muy bien abrigados a los niños porque bueno, durante la tarde solamente el termómetro se elevará hasta los 17 grados centígrados. Se espera que ya para el miércoles y jueves la temperatura se incremente alrededor de los 19 y hasta los 22 grados centígrados. Para el viernes nuevamente se presenta la probabilidad de lluvia y un ligero descenso en la temperatura, 8 como mínima y máxima que se elevará alrededor de los 18 y los 19 grados centígrados. Para el sábado, fin de semana un cielo medio nublado y la temperatura por la tarde se elevará hasta los 24, los 25 grados centígrados. Continuamos con más en Gente Regia Como Tú.